... Bueno, pues en este final de actuación hay que dedicárselo a Lucas, cómo no. El gran ausente para mí esta noche. Lucas con su grupo Nordakas que está de gira por el otro lado del Atlántico. Para despedir el concierto, cómo no. Cómo no, vamos a acabar con música que nos gusta, con música que hemos sentido, con música que nos ha enseñado a todos. Porque los creadores que aumentaron las canciones con las que vamos a terminar son absolutamente universales. Tocaron todos los géneros musicales posibles, a Pízos y por haber. Así que no voy a enrollar más y voy a presentar a Pízos Rebaíba Alcantabria y a Isaías Rojo a la guitarra eléctrica y a la voz. Gracias por amigo, también por amigo. Gracias. 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 Gracias.